Hola amigos, en esta oportunidad vamos a aprender cómo añadir un botón que diga seguir comprando en nuestra tienda online. Por ejemplo, si nos vamos aquí y visitamos nuestra tienda, fíjense aquí tenemos nuestros productos y añadimos uno al carrito, luego le damos a ver carrito, aquí vemos el producto añadido, pero quizás el cliente pues quiera la opción de seguir comprando antes de finalizar la compra y nos gustaría poner un botón aquí que diga eso, seguir comprando y que redirija a la tienda. Muy bien, vamos a aprender entonces cómo hacer eso. Para eso lo que tenemos que hacer es copiar un código en nuestro archivo function.php de nuestro tema hijo. Bien, yo estoy usando el tema Astra, el tema hijo del tema principal que es Astra. Y ¿dónde encontramos eso? Ustedes pueden irse, si están directamente trabajando con su hosting, entonces pueden irse a cPanel. Sí, pueden irse a cPanel y aquí se van a File Manager. En File Manager se van a public-html, luego se van a la carpeta wp-medio-content, luego buscan la carpeta temes, le dan doble clic allí y finalmente buscan ahí la carpeta de su tema hijo, ¿verdad? Bueno, en este cPanel yo no tengo el Astra Child, ¿sí? Pero lo voy a trabajar en el mismo procedimiento, voy a hacerlo, pero voy a hacerlo en localhost. Bien, si ustedes ubican aquí entonces Astra Child, le darían clic, doble clic allí y aquí en el archivo function.php lo abrirían ahí con edit, con edit abrirían ahí, ¿sí? Y luego pegarían el código que a continuación, debajo de todo, debajo de todo pegarían el código que a continuación les voy a dar. Muy bien, entonces como les digo, yo estoy trabajando en localhost, para eso voy a buscar en mi sistema de archivos, voy a buscar en la carpeta que estoy trabajando, en wp-content aquí, luego nos vamos a temes, luego a la carpeta Astra Child y aquí en functions.php lo voy a abrir, ¿bien? Y debajo de todo esto voy a copiar el siguiente código, ahí lo tienen, este es el código, ¿sí? Pueden pausar el video si lo desean copiar o de lo contrario me pueden contactar para enviarles el código, les envío a su correo o de alguna u otra manera. Muy bien, entonces ya está pegado aquí el código, le damos clic a guardar, como repito, ustedes lo pueden hacer también trabajando directamente en su hosting. Muy bien, una vez que ya está guardado el código, sí, vamos a refrescar aquí y fíjense, aquí ya se añadió el botón de seguir comprando, de tal manera que si ahora le damos un clic allí, nos redirige nuevamente a nuestra tienda. Muy bien, amigos, entonces espero que este tutorial les haya servido, nos vemos hasta la próxima.